La Iglesia de Jesucristo de los Santos 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 ¡Suscríbete! 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 Solo me se me ocurre andar caminando hasta ahora en... en la presa del rejón Bueno... qué frío ni qué nada se verá la presa ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Un poco sé esta presa del rejón Todo con tal de venir a hacer un poco de ejercicio y sin querer justo llegamos a donde está la camioneta quien más falta se me llegan se me llegan ¡Suscríbete! 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 de su madre después de caminar los... 5 kilómetros ...no lo vuelvevente a hacer